Música Hey, ¿qué tal la gente? ¿Cómo están? Soy Hexos y bienvenidos a un video más para el canal. Bien, ya comenzamos la semana y comenzó bastante fuerte, como habrás visto en el título, pues se puede llegar a decir que ese medio confirmó, pero no del 100%, que el T3 de mitad de mes va a ser Wempul. ¿De dónde viene esto? Pues, como siempre, de la fuente más confiable posible, pero que dicha fuente, como siempre, no está al 100% seguro, pero sabemos que cuando dice algo, normalmente siempre será. ¿Será Wempul o, en caso de, muy probablemente sea Wempul? Lo que tengo entendido que deben de hacer, porque hasta donde pude ver, aquí en el queridísimo Wikipedia, los hackers pueden ver, wow, sí, gracias. Aquí lo que puedo ver que la edición al parecer más, o bueno, corríjame los comentarios, lo que son muy de ver cómics todo el rato a saco, pero según esta porquería, o esta cosa de Wikipedia, que últimamente ha perdido mucha credibilidad, porque cualquiera puede modificar esta vaina, pues, según esto, fue su aparición más reciente, la Wempul Holiday, que si buscas en Google la Wempul Holiday, pues, será la Wempul que ya está dentro del juego, que salió con este traje especial. Pueden hacer lo que han estado haciendo, y tiene todo el sentido del mundo, con los personajes de, con uniformes festivos que no tienen nada. Por ejemplo, lo hicieron con White Fox, esta misma cosa de que, bueno, ya tenían un uniforme de Holiday, pues, no le dieron ningún uniforme nuevo, sino que directamente le pusieron el T3, y ya. En este caso, luego, más adelante, pues, sacaron a cable sin el T3, con un uniforme de verano, pero sí es cierto que luego, un par de meses después, sacaron un nuevo uniforme con el T3. Entonces, realmente esos uniformes así, que tienen como, que son de fechas especiales, ya sea verano o invierno, le sacan algo, o tiene, tiene, tiene pinta de que le van a sacar algo tarde o temprano. Por ejemplo, la misma Gata Negra, que está muy buena, sí, en Tier 2, pero obviamente, cuando le den un T3, va a ser la bomba, porque, obviamente, el personaje, pues, es un excelente potenciador. Con lo cual, bueno, eso es que tema de futuro. Pero, por el momento, lo que está sonando, es que va a ser Wempul. Entiendo que, si le sacan un nuevo uniforme, sería de un cómic reciente, o de un cómic muy viejo, o no le saquen nada y dejen el festivo, lo único que el T3 sea un poquito fuerte, para que valga la pena, porque, claro, así no es que esté mala, obviamente, está por encima de la media. El problema está en que, claro, sin un T3 ni un 2.5, no importa que tú estés por encima de la media, el personaje no, no, se queda rascando ahí lo, lo, lo bueno. También hay que tener en cuenta que, si el personaje es muy antiguo, porque el Holiday de ella, creo que fue uno de los primeros, o el primero, no lo recuerdo muy bien, pues, tengan pendiente también, que tampoco es que, aunque le metan un T3, no va a ser la quinta maravilla, porque sigue siendo un personaje viejo, cuando ni siquiera existía nul, con lo cual no está pensado ni planeado, para el nivel actual del juego. Así que puede ser decepcionante. Creo que lo correcto sería, que le saquen un nuevo uniforme, con un nuevo T3, en caso de que lo hagan. La información la confirma aquí, Pincode, como siempre. Obviamente no traigo nada que no sea de Pincode. Si algo está sonando, y no es Pincode que lo publicó, por lo menos veo si ella comentó algo, y si comentó algo positivo, entonces yo le traigo el video. Bueno, si Pincode no lo, no lo confirma de alguna manera, saben que yo no lo traigo. Es decir, literalmente, puede ser la fuente más confiable, después de ella, que publique algo, y yo por lo menos veo qué opina ella. De hecho, en una ocasión, me topé con alguien que le preguntó, oye, ¿esta filtración es cierta? Y aunque ella no fue la que lo publicó en primera instancia, dijo, sí, es cierta. Yo lo vi dentro de los datos, pero no quise decir, no quise publicarlo, por el que oye razón. O sea, que hay cosas que ella ve dentro de la data del juego, pero no las publica porque no las ve relevante, como cosas que yo mismo veo que no es necesario filtrar, como la cosa esta de lo que va a salir el miércoles, la tienda esta en donde sale, las fichas, y de ahí tú canjeas por un artefacto, que se añadieron artefactos nuevos, que no estaban en el anterior. Ese tipo de cosas no son tan relevantes, pero tú entiendes, o sea, es bueno filtrar todo y que todo esté obviamente claro. En este caso, Pincode, como ven ahí, dice, posible Wempul a mediados de mes. Hola, tengo razones para creer que Wempul está involucrada en la actualización de mitad de mes, o una actualización futura, o sea, ojo, puede ser esta, puede ser la que sigue, porque saben que ahora se divide en tres, pronto en cuatro, pero se divide en tres, o la que sigue incluso. Eso tumba la idea de que pueden ser los seis siniestros. Le duele, sea alguno que otro que le va a doler a mí, me chupo un huevo. Está involucrada en la actualización de mitad de mes, o una actualización futura, pero probablemente a mitad de mes, o sea, lo más probable es que sea a mitad de mes. Dice, puede ser futura, pero lo más probable es que sea a mitad de mes. Yo diría que esto es bastante, yo diría que esto es bastante probable, pero no puede estar seguro. Como siempre, esto, Pincode, termina aquí la mayoría del tiempo con esto, porque obviamente, en el mundo al parecer oculta mejor las cosas. Alguien le preguntó, alguien le comentó algo, perdóname, alguien le hizo un comentario, que no puedo, aquí está. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de que solo tenga T3 como White Fox, que fue lo que yo dije, sin uniforme, después de todo, no tenemos ningún otro ejemplo de uniformes exclusivos, con paredes de pago? Bueno, ya saben. Además, hay alguna posibilidad de que todavía obtenga una parte de, una parte de Odenowee Home. Dice, si no me equivoco, dice Pincode, seguramente obtendrá un uniforme. Uh, eso quita mi teoría. Vieron, yo esto estoy reaccionando ya, porque vi lo del mitad de mes, no he reaccionado a lo que comentaron. Probablemente, eh, un muro de pago, u otro método alternativo. No creo que solo sean cristales, como la mayoría de las unidades. Uy, quizás sea el de verano, no está muy pronto para verano. De hecho, estamos en primavera, no tiene sentido. No creo que sea algo de pago. Quizás hay cristales, espero yo. Con Odenowee Home, parte 2, no puede estar seguro. El antiguo, eh, método que usaba, que miraba las fichas de edición de los modelos de personajes, ya no es muy confiable. Las ediciones Hellfire Gala, se ha ocultado hasta lo mediado de mes. O sea, ellos ven lo que les estoy diciendo de hace tiempo, que ellos aprendieron a ocultar cosas. Y mira como dice ahí, ya no es tan confiable. Ocultaron hasta mediado de mes. Hawkeye apareció meses antes. Yo me acuerdo que había dicho que Hawkeye tenía, iba a venir a la próxima actualización. Yo trajo un video al respecto, pero fíjate cuánto tiempo pasó, tres o dos meses antes de que llegara Hawkeye. O sea, que lo pusieron desde mucho antes, con lo cual eso confunde bastante, porque entonces tú te quedas como que joder. Apareció meses antes. Pero Electro, Sandman, Misterio, Goblin, Doctor Octopus, Deadpool y Wempul, se actualizaron el mismo día. Tengo pruebas adicionales de que Wempul, que me hacen estar bastante seguro que aparecerá, pero ninguna de las demás. O sea, ojo, que también me quitan a mí lo de los seis siniestros. Y dije, me chupo un huevo. Aquí dice que Electro, Sandman, Misterio, Goblin y Doctor Octopus, están también dentro del modelaje, de los personajes del juego, pero que no está tan segura como lo de Wempul. Incluso el Deadpool también. Imagínate tú, que a Deadpool le saquen un uniforme nuevo a mitad de mes, y a Wempul le saquen un uniforme nuevo a VT3. ¡Wow! La gente, los fans de Deadpool estarán encantados. Le pueden sacar, a ese es un personaje, que la gente lo quiere tanto, pero le pueden sacar 20 uniformes, y la gente, ¡vamos, vamos! ¡Toma mi dinero en el mable! ¿Por qué? Porque son muy queridos, tienen mucho carisma. Igual con Wolverine, Capitán América no, ya ahí se pasa con Capitán América. Bueno, bueno, ya ahí Pinkode no contesta nada más, le siguen haciendo Pinkode. Aquí todavía están los archivos, aquí le preguntaron algo. ¡Hola, Pinkode! Si no le importa preguntarle, la vieja filtración sobre el evento de creación de cartas, ya no es válida, relevante, o sobre la filtración de cartas, eso fue hace mucho, loco, no sé qué tú estás preguntando. Tengo alrededor de 60 cartas míticas de zombies, ¡Hola, hola! Todavía está en los archivos de juego, por lo que técnicamente podría lanzarse, en cualquier momento, a menos que ese fuera un problema técnico, lo quisieran que no lo lanzaran. Pero, asumo que ha sido descartado en estos momentos, no puede estar 100% seguro, solo Nenmable lo sabría. Como siempre, yo siempre les digo, Nenmable hace lo que le sale del juego. ¡Wow! Otra confirmación también, de que todavía, el evento de cartas, se recuerdan que hay un evento de crafteo, que cambiaron, lo del cromo premium, lo del selector de cromo premium, lo cambiaron por, el CTP de destrucción reforjado. Pero Pincode incluso dice aquí, que sigue dentro de los archivos del juego, ese selector de carta premium, en el evento que se había anunciado. Mucha información relevante, que tenemos que estar pendiente, como siempre les pido, obviamente que dejen un like, se suscriban al canal, y obviamente Pincode, mira, Pincode te amamos, Pincode te amamos, en el chat todo el mundo, Pincode te amamos. ¡Wow! Excelente, Wempul, mitad de mes, casi asegurado, porque vuelvo y repito, cuando Pincode dice, estoy seguro, estoy casi seguro, y habla tanto del mismo tema, es que, vamos, o sea, está casi confirmado. Entonces, Wempul T3, mitad de mes, nuevo uniforme, posible nuevo uniforme, para Deadpool, y posible actualización, de los seis siniestros, casi confirmado, porque dice que, Electro, Sandman, Misterio, Misterio incluso, wow, Misterio, que tanto tiempo que no se menciona, Goblin y Doctor Octopus, puede que reciban algo también. Aquí lo que me faltaría, sería Rino, y ese tollo, pero, Rino me vale, me chupa un huevo también. Pero, a ver, Lagarto, sería el que falte, ¿no? Sí, falta Lagarto, realmente, porque Lagarto, incluso está en el, en el, en el coso este, de ese lector. Electro, ok, Hombre de Arena, Misterio, bueno, de eso mismo, el Duende Verde, y el Doctor Octopus, cinco de los seis, que deberían ser, junto a, a Lagarto, que no, no, no pinta por ningún lado, según este párrafo de acá. Así que nada chicos, espero les haya gustado este video, si les gustó, dejen un like, suscríbanse al canal, activan la campanita, y nos vemos muy pronto, con más. Chau, chau, wow, 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 buen pulé, mmm, interesante. ¡Gracias!